Hola amigos, yo soy Roxana Orte y aquí nos encontramos en el Curva en Coupé, en el microteatro de Venezuela. Aquí nos encontramos con la primerísima figura de la actuación, nuestro queridísimo Javier Vidal. Cuéntame, Javier Vidal, ¿qué va a ser el viernes de aquí en el microteatro de Venezuela? Bueno, pues estoy realizando la versión breve de Padre e Hijo de José Simón Escalona, que produce el grupo Teja, que lo estoy combinando también con el primer actor, Gonzalo Bellutini, al lado de la barrieta, en su plenitud. Estoy muy contento con esta pieza porque hace 30 años yo hice la versión larga, el papel de Hijo. 30 años después, pues tengo el placer de hacer el papel de Padre en su versión corta y yo estoy muy, muy grato. Es la primera vez que hago esta experiencia como actor en microteatro. Ya he tenido experiencias como dramaturgo, como director, como productor, y creo que necesitaba pasar por esta experiencia. Estoy segura que será una experiencia inolvidable como toda su carrera artística. Recuéntame un poquito qué puede ser.